Y los obispos del Perú eligieron a Monseñor Fortunato Pablo Ursei como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana. Los detalles en la siguiente nota. Monseñor Fortunato Pablo Ursei, obispo de la Prelatura de Chota, fue elegido como nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Peruana para continuar la obra de Monseñor Lino Panice Richero, quien desempeñó el cargo durante seis años. La elección fue realizada en la Asamblea del Episcopal Peruano y el obispo de la Prelatura de Chota asumirá este gran reto con compromiso y responsabilidad. Monseñor Fortunato Pablo, nació en 1947 en la Ciudad Española de Estoyo, cursó sus estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde tras licenciarse en Teología, fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1971. Ha trabajado dentro de los Agustinos Recolectos, en la Pastoral Parroquial y en nuestro país, fue misionero en Chota, de 1972 a 1978. Durante la Asamblea del Episcopal Peruano, los obispos también religieron como presidente del Consejo Económico de la Conferencia Episcopal Peruana a Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, obispo de Chimbote. Monseñor Simón Piorno, nació en Carbellino, España, el 3 de diciembre de 1945 y fue ordenado sacerdote el 22 de abril de 1973. Monseñor Simón Piorno, nació en Carbellino, España, el 3 de diciembre de 1973.